Doctor, buenos días, me da su nombre y su cargo, por favor. Sí, soy el doctor César Mendoza de León, soy el líder o secretario general de los trabajadores de la Secretaría de Salud de esta Organización Sanitaria en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Doctor, usted manifestaba que quería realizar una aclaración respecto a un comentario que sale en una nota informativa. ¿Me puede usted manifestar de qué se trata esta aclaración? Sí, leí una nota en un periódico donde hay una persona de nombre de Benjamín Marino, que dice que es el representante del sector salud, y hizo una nota aclaratoria de que no era necesario se adelantara a los aguinaldos, a los trabajadores, entonces en manifestación a esto le están reclamando. Ahora, nosotros como representantes del sindicato, yo quería hacer una aclaración, que este licenciado sí es compañero de esta Organización Sanitaria de hace 20 años, pero él, de 9 años atrás, casi 10 años, que fue regidor hace 9 años en la presidencia municipal, no solicitó una licencia sin goce de sueldo, porque dicen las condiciones generales de salud, que toda persona que tiene un puesto de elección popular, debe solicitar una licencia sin goce de sueldo, y él está cobrando desde hace 9 años hasta la fecha, por medio de 10 años. Nuestra jurisdicción necesita personas trabajadoras, buscan un empleo, buscan un contrato para trabajar y devengar ese dinero. Este señor, este compañero, lo hace de otra manera, envuelto en su sistema político, que se dice ser líder de la FESTE, de la CNOP, es regidor actual en este municipio, y sigue cobrando por nosotros. Yo creo que es tiempo de tener para estas posiciones que nos indignan y se hacen representantes, o se nombra representantes del sector salud. ¿Qué es lo que ustedes procederán a hacer ahora que quieren que termine esta actitud del señor de cobrarse y presentarse en el trabajo? Tenemos que hablar con el jefe del Estado, el líder del sindicato, tenemos que hablar con el jefe de jurisdicción, con los responsables o encargados de recursos humanos, o el encargado de las nóminas, cómo y en qué posiciones, o cuándo solicitó esta licencia, si hay o no hay. Tenemos que hacer una investigación, tenemos que solicitarle a Contraloría del Estado, que darle de conocimiento la posición o situación de este señor. Necesitamos otros recursos humanos, necesitamos gente que trabaje, no necesitamos ese tipo de compañeros que juegan con su política de esta manera, cuando tenemos realmente necesidades. Nosotros tenemos que hacer una investigación más o menos. ¿Entonces se tornará a Contraloría este caso? Sí, en su momento dado se tornará a Contraloría, que creo que viene a principios de año, próximo. ¿Desconocen ustedes cuánto es lo que cobra cada quincena, el sueldo de ustedes? Desconozco yo su sueldo, yo desconozco su sueldo, su situación, su posición, la desconozco. Sino que los mismos compañeros al ver esta nota, cuando él manifiesta eso, voy conformidad. Yo quiero hacer más que nada una aclaración de esta situación. ¿Actualmente cuántas personas se integran en el sindicato que usted dirige, doctor? Lo ha conformado por 52 personas. ¿52 personas con diferentes obligaciones? Sí, cada uno es responsable de su propia cartera. Doctor, de cierta manera, al asumir el cargo en el sindicato o en alguna dirigencia, automáticamente ustedes deben de dejar sus funciones si realizan algún programa en la Secretaría de Salud. Pero tengo entendido en esta ocasión, pues, de cierta manera ustedes realizan, duplican lo que es la labor, que es estar al frente del programa y continuar al frente del sindicato. La política mía, en mi persona, y la política que les instruía a todos los compañeros, es que cada quien sea responsable, aparte de su cartera, que sea responsable también del puesto que tenga a la mano. Ya sea coordinador de un programa, responsable del programa. En mi caso, por ejemplo, yo soy coordinador de dos programas, porque se llamaba, o se llamaba antes Crece Sano, ahora es Prevención a la Obesidad Infantil, y el otro programa es la Desnutrición. Yo sigo con mi cargo, ¿sí? Sigo trabajando, a las mañanas voy a mi módulo, que tenemos especialmente sobre ese programa, y luego me vengo acá al sindicato a ver las necesidades y las problemáticas que existen. Yo no he solicitado ninguna comisión para dejar de trabajar, y así mismo le hice a ver a todos mis compañeros que no soliciten comisiones, porque nuestro deber es trabajar. Trabajar es nuestra responsabilidad. ¿Algo más que gusta agregar, doctor? ¿Algo más que gusta agregar? No, pues nomás agradecer su atención, su presencia, y estoy manifestando esto por el apoyo de los compañeros que me están manifestando, es en conformidad de lo que manifiesta el amigo Benjamín María. Gracias.